Es Sergio Romero, es el secretario general de la Unión Docente Argentino. Gracias por tu tiempo, Sergio. No, gracias a vos, Antonio. Es un placer. Parece que la palabra de muda es presencialidad. O sea que no importa si en el transporte me contagia, no importa si los docentes ya están vacunados. No, no, hay que insistir en algún tema. A mí, en lo personal, y ya te pregunto, estando tan cerca porque uno siente el olor de la vacuna, gracias a Dios mi hermano médico está ya vacunado, tengo una prima bioquímica vacunada, ya está tan cerca, ¿por qué no nos cuidamos un poquito más? Digo yo, ¿no? Te pregunto. Mira, si el cuidado es fundamental, está demostrado en el mundo que cuidarse es el mejor remedio, la mejor vacuna, ¿no? Y cuando uno habla de cuidarse, respetar las recomendaciones científicas, médicas, de los infectólogos de todo el mundo. O sea, distanciamiento, tapabocas, y por supuesto, hacer un trabajo sanitizante de manera permanente, el lavado de manos, alcohol en gel, como cuestiones elementales, ¿no? Así que me parece que el cuidado personal ayuda al cuidado colectivo, sin ninguna duda, ¿no? Ahora, hay una idea de, por lo menos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, empezar 17 de febrero, creo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está viendo, ¿cuál es la mirada que tiene el gremio que vos dirigís, la Unión Docente de Argentinos, sobre cómo habría que arrancar este periodo lectivo 2021? Mirá, Antonio, nosotros somos un gremio con representación nacional, por lo tanto, tengo una mirada de todas las provincias argentinas. Correcto. De hecho, fíjate vos que el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, se vio, yo diría, más allá de su voluntad política, casi obligado a viajar, está recorriendo todas las provincias, semana que viene, te doy la primicia, va a estar en la provincia de Santa Fe. Porque hay que tomar contacto con las realidades, es decir, yo siempre digo, no se puede gestionar desde un cómodo despacho de Capital Federal. Dicho esto, nosotros arrancamos con una pandemia... Permítime que aquí aclare que UDA tiene seccionales en todas las provincias del país. O sea que estás hablando... En todo el país, en todas las provincias. A lo mejor no sabe... Eso que vos le pedís al Ministro es lo que vos mismo tenés que hacer para conocer tu gremio. Así es. Nosotros tenemos fuerte conocimiento de la realidad nacional. Tenemos detalles, datos de todas las provincias. Sabemos cómo funciona el sistema educativo. Argentina padece un problema, yo te lo voy a desarrollar desde hace muchos años. No es producto de esta gestión, esto viene de muchísimos años. La educación en la Argentina debería ser política de Estado. Junto con la salud pública. Lamentablemente estamos muy lejos de eso. Argentina ha tenido serias dificultades de invertir. Y invertir lo que dice la ley. No mucho más que eso. Es decir, la ley de financiamiento educativo prevé una inversión del 6% del Producto Bruto Interno. Yo voy a reconocer que este año en el presupuesto tratado en el Congreso de la Nación se ha mejorado mucho el último presupuesto en materia educativa. Pero no alcanza el 6% del Producto Bruto Interno. Y ahora hay que rogar de que ese presupuesto asignado a educación no se sube, ejecute. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces las partidas que están destinadas a educación van a pasar o a parar a otras áreas de la gestión. Un problema de inversión tiene Argentina. Debería ser prioridad la educación. Y el 2020 ha demostrado todas las desigualdades que tiene Argentina en materia educativa. hemos tenido que hacer uso y abuso de la educación a distancia. No todos han podido acceder. No todos. Claro, no todas las niñas y niños y adolescentes del país han podido acceder a la educación a distancia porque precisamente no en todos los hogares hay sistemas electrónicos, no hay computadoras, no hay celulares. Esto se observa particularmente en la Argentina profunda donde no llega la Internet y este tipo de comunicación. no se previo, por ejemplo, que hacer con las prácticas profesionalizantes de los talleres. El técnico que se forma, yo esto lo estoy explicando últimamente, tiene dos áreas de la conducta que son fundamentales. Una la cognitiva, que esto es desarrollo áulico, y otra es la parte de los talleres donde se desarrollan las destrezas. O sea, tampoco hubo una presencia en los talleres y un técnico cuando egresa de una escuela térmica tiene responsabilidad civil, porque un técnico electricista, un mecánico, un maestro mayor de obra. Entonces estas son cosas que hay que empezar a revertir en el 2021. Ahora, ¿cómo estamos parados en el 2021? El propio Ministerio de Educación de la Nación reconoce que más de un millón de alumnos no han podido acceder a la virtualidad. Yo estoy en condición de decirte que son muchos más de un millón de alumnos que han quedado fuera del sistema. Y hay que hacer observaciones para ir camino a la presencialidad. Primero, tener en cuenta que la educación en el país moviliza a 15 millones de personas. Vos tenés un poco más de 11 millones de alumnos en el país. Tenés un millón 200, casi un millón 300 a esta altura de docentes. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Qué vamos a hacer con el transporte público? La mayoría de los niños y niñas se movilizan en transporte público. Y te quiero dar un dato muy preciso que te va a ilustrar esto. Cava, o sea, Ciudad de Buenos Aires, tiene un presupuesto privilegiado. Es el presupuesto más alto de manera comparativa con otras jurisdicciones. Y vos fijate los problemas que tiene Cava para poder ir camino a la presencialidad. Problemas que le estamos haciendo ver las organizaciones sindicales en representación de los trabajadores, como vamos a hacer la parte sanitizante, la parte sanitaria en las escuelas, el tema del traslado, las condiciones de las escuelas, superficies y demás. O sea, tiene inconvenientes, Cava. Vos te podés dar una idea de lo que está pasando en otras provincias pobres, con mucho menos presupuesto. Chaco, Misiones, Formosa, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que prestarle mucha atención, ser muy responsables en esto. Y el Estado, como empleador, tiene la mayor responsabilidad. Entonces, los docentes vamos a concurrir a dar clases en tanto y en cuanto el empleador de las condiciones sanitarias y edilicias que correspondan para que el docente y las niñas y las niñas puedan ir a la virtualidad. Yo te digo, un caso concreto de San José... Suponente que yo soy el Estado y te digo, está bien, ustedes quieren garantía de que no va a haber contagios, sería esto. Ahora, ¿cómo armamos un aula? ¿Dónde la armamos? ¿Dónde armamos un grado? ¿De cuántas personas las armamos? ¿Que han estudiado dentro de la Unión Docente Argentina? Si se da esto, en esta provincia o en esta localidad se puede dar clases. Según es que no es este colegio. Mirá, yo quiero hacer esta salvedad, ¿no? Por lo que uno escucha de los que saben más que nosotros, hoy la ciencia no se pone de acuerdo, tiene variadas opiniones. Hay científicos de Europa, de Estados Unidos, que piensan de una manera, no coinciden con algunos infectólogos argentinos. Piensan distinto sobre la vacuna, piensan distinto sobre lo que es la presencialidad en la escuela. Yo lo que digo es esto, lo que uno observa, repito como simple observador, es que vamos a tener que convivir con este virus por mucho tiempo. Entonces, el cuidado es fundamental. Yo no diría que el Estado tiene que garantizar el no contagio, porque esto no lo sabe nadie. Lo que sí tiene que garantizar... Yo no diría, Sergio, que yo estoy, no digo cuatro, dos horas, dentro de un lugar cerrado. Ahora hace calor, pero cuando venga un poquito de frío, se cierra, compartiendo con personas que no sé si se cuidan o no se cuidan, por más que sean chiquitos, que vienen de distintos lugares, no sé si están trayendo el virus de su casa, o lo están tomando y lo están llevando. Es muy complicado si, por lo menos, el docente, digo, por el gremio, no tiene la garantía de que fue vacunado. Mira, primero decirte que las personas de riesgo no van a estar dentro de lo que es el dictado de clases con presencialidad. Los docentes con riesgo, nosotros ya hemos pedido, tanto a las autoridades nacionales como a las autoridades provinciales, desafectar de la tarea áudica al personal de riesgo. Seguro. Bueno, los médicos están diciendo, la propia Asociación de Pediatría en la República Argentina, que las escuelas y los niños no son medios de contagio para preocuparse por ese lado. Lo que sí, cuando yo te hablo que el Estado empleador tiene que garantizar las condiciones, te estoy hablando, superficies adecuadas, porque para armar burbujas con determinada cantidad de alumnos, vos tenés que tener superficies adecuadas. Entonces, eso se logra con infraestructura escolar adecuada. Las escuelas en la Argentina, en toda la Argentina, tienen serios problemas, ha estado ausente el Estado, pero por muchísimos años. Entonces, no tenés los establecimientos adecuados. Bueno, no te olvides que hay provincias todavía, persisten escuelas ranchos, baños químicos. Argentina tiene un problema serio de infraestructura. Por lo tanto, te hablaba por eso hoy del tema de la inversión. Y también quiero decirte el tema de la seguridad. Mirá, te voy a dar un dato que lo levantó un colega tuyo de Nota 22. Hoy las escuelas en Santa Fe están siendo destruidas por el vandalismo. Te voy a dar un dato preciso. Yo estuve comunicándome con la ministra de Educación de la provincia de Santa Fe porque estoy preocupado por escuelas. Caso concreto, la escuela 633, sistemáticamente la vienen destruyendo. Lo que es de diciembre hasta ahora, la han saqueado. Cortan las rejas con moladoras porque a la escuela le pusieron rejas. Ingresan, se llevan todo, se han llevado el equipo electrógeno. Defecan dentro de la escuela. Y el último saqueo fue en el día de ayer a la noche, donde entraron y se llevaron los pocos que quedaban en la escuela. Entonces, también vamos a tener que observar esto. Es decir, uno habla con la cartera educativa y te dice, no, esto es de la cartera de seguridad. La cartera de seguridad no se hace eco de esto. Entonces, no es solamente la parte del protocolo, es la parte de la seguridad, donde hoy Santa Fe está atravesando una inseguridad muy notoria y están siendo afectadas, en este sentido, las unidades escolares. Y en esto hay que decirlo, no hay que tener miedo, y las autoridades tienen que hacerse eco de lo que nosotros estamos diciendo. Tenemos un relevamiento concreto, UDA lo pone a disposición, de las escuelas que han sido saqueadas por vándalos. Entonces, vamos a ir a la presencialidad en Santa Fe, pero observando y cuidando las escuelas también. ¿Tenés en mente ahora qué cantidad de establecimientos fueron saqueados? ¿O un aproximado? Es Santa Fe, y en Rosario es una cuestión que viene de hace rato, casi te diría que es sistemática, donde se ingresa a las escuelas y se lleva hasta material didáctico. La verdad que han sido vaciados los talleres. Te estoy poniendo el ejemplo de una escuela, porque esta escuela la han agarrado, como se dice en el barrio, de punto, y sistemáticamente le están entrando. Entonces, yo creo que el protocolo, la superficie adecuada para poder producir estas burbujas con cupos determinados de alumnos, sanitarios en condiciones, material sanitizante y seguridad. Ahora hay que agregar seguridad. Esta es una primicia que te estoy dando. Nadie está hablando de seguridad a la escuela, pero hay que prestarle atención a esto, Antonio. La última pregunta. De esta charla yo saco una suerte de conclusión que hay que ir establecimiento por establecimiento y decir, acá se dan las condiciones, acá puede haber presencialidad del 100%, del 80%, del 50%, del 30%, y así avanzar, con un análisis muy consensuado. Mirá, yo lo que hubiese hecho si hubiese sido la cartera educativa. Yo sé que la cartera hizo un relevamiento, pero lo hizo con alumnos avanzados de una especialidad de la arquitectura y la ingeniería. Me parece que esto daba para un ejercicio profesional definitivo. Yo hubiese llamado al colegio de técnicos, al de arquitectos, al de ingenieros, que hubiesen colaborado de manera gratuita a hacer un relevamiento certero, concreto y muy profesionalizado, respaldado con la firma de los profesionales. Porque, no nos engañemos, ningún funcionario tiene conocimiento por cada escuela. Entonces, a veces el informe de los directores es un informe que ronda lo afectivo de la escuela. Y no, esto es un tema profesional. Las escuelas, si están en condiciones o no, lo tiene que decir un profesional de la arquitectura y la ingeniería. Entonces, me parece que todavía quedan unos días por delante, Antonio. Yo confío mucho en el gobierno nacional y en el gobierno de la provincia, pero no me gustan gestiones adormecidas. Yo creo que tienen que tener un rápido despertar y darle una dinámica distinta a esto, porque en el medio hay niñas y niños que van a ir a la escuela junto con docentes. Sergio Romero, secretario general de la UDA. Muy agradecido, porque sé que sos requerido por todos los medios, de que tengas la diferencia de charlar con la agencia de noticias de ARFI. Lo que necesites, seguramente intentaré que antes de que empiecen las clases volvieran a tener una charla para ver cómo estamos. Gracias. Te agradezco a vos, Antonio, y bueno, seguir trabajando de manera que lo estás haciendo con tu medio, porque hoy el periodismo cumple un rol destacado en este proceso, lamentablemente, que nos ha tocado a todos los ciudadanos del mundo.